Gracias por continuar con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy estamos con el doctor José Roberto Bello, director de Novo Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana, viendo los casos. A lo largo del programa hemos visto todo el proceso y estamos viendo los casos. Nos quedamos con el caso de Pide Rápido. Sí, Pide Rápido es una muchacha también graduada de posgrado de la Universidad Metropolitana, que lo que se plantea es cómo resolver el problema que tienen en los espectáculos y en los teatros, en los cines, las personas para comprar comida, chuchería, porque tienen que hacer una cola muy larga. Entonces el mecanismo es que eso se pide antes, se paga antes y se entregan inmediatamente al llegar al sitio de congestión. Esos son todos los espectáculos que tengan que ver con eventos musicales, deportivos y cines. Muy bien, temas de logística. Resolver un problema logístico. Otro es un programa de servicios dietéticos en el cual también en redes se dan servicios de diagnósticos de dietas y control dietético. Otro es un servicio de reparación, entrega y búsqueda de celulares. ¿Cuál es la innovación allí? Pues que la persona va a quien tiene el problema con el celular, si se lo puede resolver en el sitio se lo resuelve, si no se lo lleva y se lo devuelve también. El otro es una página web que conecta proveedores de autopartes con requirientes de autopartes. Igual, califica a los proveedores, los conecta mediante la página web con los que desean el servicio y de la conexión vive de una comisión. Veo que muchos de los emprendimientos resuelven problemas críticos. Son problemas, sí. Sobre todo es el de los repuestos. El de los emprendimientos, si no resuelve un problema, no puede ser calificado de emprendimiento. Así es. Tiene que resolver un problema, tiene que resolver, atender una necesidad. Mire, profesor, muchísimas gracias. Finalmente quisiera que nos diera los puntos de contacto con ustedes para todos los emprendedores de Venezuela. Bueno, el mío personal es arroba jrbello y el twitter de no es arroba novos guión bajo emprendimiento y el de instagram y facebook es arroba novos emprendimiento. Bueno, queremos agradecer a la Universidad Metropolitana, a Novos, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Y por supuesto queremos invitar a todo el personal de Novos al programa. El programa está abierto para que con frecuencia vengan. Muchas gracias. Y hablar de estos temas que son tan importantes y que animan el emprendimiento en Venezuela. A pesar de las dificultades, venciendo las dificultades, las personas pueden construir su emprendimiento, lo que aquí denominamos su propia máquina financiera para surfear la inflación. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el circuito Melodía Estéreo 93.5 FM con la dirección general de la doctora Enza Carbone. En el control técnico, José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, nuestro equipo, constituido alrededor de AXN, thinktank.com, el señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves. Todos les deseamos un productivo día. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Gracias. 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 Gracias.